Jenny Vilcatoma, y creo que con todo derecho, tiene que interpelar al ministro Ceballos, el ministro de Justicia, que fue el hombre importante en el caso de la investigación anterior que se le hizo a Ollantumala y Nadine, perdón digo, a Toledo, y ahora a Calla, en 50 idiomas con respecto a este mamarracho de acuerdo que nosotros hemos develado, que espero, repito, una vez más, para todos los brutos y brutas del mundo, para los bustos parlantes y las parladoras de Teleprompter, y para las hallayeras de Sio Graña, a todos los que son fans de Odebrecht, que han recibido por arriba, que han recibido por abajo, que trabajan en el NG, a todos los brutos del mundo, no para usted que es inteligente, para el bruto digo, usted es inteligente, para eso no va usted, el acuerdo con Odebrecht se tiene que hacer, pero lo tienen que ampliar en, dos puntos, Olmos, Gasoduc, Villas Nueva de Lima y Chaya, como mínimo, así de sencillo, eso es algo que se tiene que hacer, interpelación a Ceballos, ahí va con todo, Jenny Vilcató.